Hola amigos y amigas, ando por aquí, soy Claudia de Lobitos Decoración, me acaban de traer a envolver una playerita, espero que les guste y no los quiero dejar sin videito y pues vamos a comenzar, como es para lo del día de niño, lo vamos a envolver en forma de dulce y ahorita ya lo vamos a acomodar en su bolsita y pues esta es para que no se me queden sin videito y es algo así muy sencillo, algo así muy básico y esto es para hombres, le voy a poner por acá trompito diurex, este que diga cinta doble cara y pues ahora si no me voy entonces le voy a poner aquí cinta doble cara, lo voy a pegar por este lado y lo vamos a despegar y le voy a girar y ya nada más le vamos a poner y es una forma muy sencilla de envolver y para el día de hoy pues yo creo que amerita la envoltura que es para un niño ¿es para tu papá? es para tu papá no, 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 no ok, es para tu papasote bueno pues vamos a ponerle aquí le vamos a hacer aquí un moñito aquí por acá que cree que es un que cree que es un dulcesote y es algo así muy sencillo, algo muy básico aquí ya nada más le vamos a enchinar le vamos a poner un poquito de papel de china decorado vamos a ponerlo de esta forma aquí le vamos a doblar y recuerden que el papel de china decorado lo tenemos aquí a la venta en lobitos de corrección aquí le vamos a poner un pedacito aquí le pongo la cinta de doble cara y pegamos y pues miren es una forma así muy rápida y sencilla de envolver y pues miren es un dulcesote, espero que les guste este videito y pues voy a cortar porque estoy aquí con mi clienta concreta bye